Tras los tensos momentos que se vivieron anoche, esta mañana los vecinos se sienten preocupados y califican de lamentable la situación que se vivió. Lamentable no lo siguiente, es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Simplemente porque somos gente, vamos a ver, somos pacíficos, si es que somos personas humanas, trabajadoras, que simplemente venimos a pedir. Vergüenza de ver cómo a un pueblo, a unos ciudadanos de una ciudad, ahora viene un señor de fuera para ordenar que carguen y que desalojen. Porque no estamos pidiendo nada malo, estamos pidiendo soterramientos que van a cortar el pueblo, está el instituto, están los colegios y que no quieren hacer aquí un muro como en Berlín. Por tercera jornada consecutiva, la concentración comenzó a las 8 de la tarde. La plataforma pro soterramiento había movilizado a los vecinos de la zona sur para informarles sobre la reunión mantenida con el ministro de Fomento. Los vecinos de despejar las vías, a pesar de los reiterados avisos de los agentes, la policía intervino. La tensión fue creciendo hasta que agarraron y arrastraron a los que se negaban a irse. Es que no hay derecho a esto, arrastrándonos, pero vamos a ver, que no somos perros, que somos personas humanas, que pedimos un soterramiento. El señor Ballesta o el presidente de la comunidad que aparezca por aquí, que lo esperamos. Y si no vale, ya sabe lo que tiene que hacer, que dimita. En uno de los vídeos difundidos a través de las redes sociales, se aprecia cómo uno de los heridos tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Hoy decía esto. Adentro me encontré un grupo de policías que me rodearon, me inmovilizaron el brazo hacia atrás, me tiraron bastante, me hicieron daño, y a la vez que me inmovilizaban este brazo izquierdo, me tiraron al suelo, me golpeé la cabeza, y siguieron arrastrándome por este brazo derecho otros tantos metros. Esta noche la plataforma Pro Soterramiento ha convocado otra concentración en Santiago el Mayor.